Hola a todos En el siguiente video voy a mostrar como instalar y utilizar un programa para cambiar el tamaño de las imágenes desde mi dispositivo con Android Ingreso a la tienda Aquí busco Para redimensionar la imagen Yo el que utilizo es este Le damos a instalar Y le permitimos el acceso a la galería Una vez instalado lo podemos abrir directamente desde ahí O desde aquí Pueden tomar la foto Yo voy a escoger una que ya tengo Aquí tenía ya una Voy aquí a los recientes Voy a decir que desde la galería Tome esta fotografía Que es la que voy a modificar Esta La imagen original como se puede apreciar Dice 1.4 MB Yo le voy a dar reducir Y para una tarea Realmente no se ocupa una resolución tan grande Puedo poner esta WXGA Y ahora me doy cuenta que se redujo el tamaño a 118 KB Ya nada más queda Si queremos guardarla En la opción guardar como Ahí le podemos poner Un nombre Como Tarea 2 O tarea 10 O lo que sea Y que ver en donde está guardada Y listo Si queremos enviarla por correo electrónico Esto también se puede Le damos aquí en compartir Y podemos utilizar las diferentes herramientas Que nos brinde el dispositivo Dependiendo de lo que cada uno tenga instalado Le va a permitir hacer varias cosas Esto es porque en las diferentes plataformas Como Classroom Moodle Etcétera Luego se llenan O tardan mucho en subirse la imagen Eso es por el tamaño Con esto ya puedo tener una imagen De un tamaño pequeño Y que quien revise puede verla sin problema Eso sería todo